Hola, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a traer una selección, una pequeña selección de drones que he encontrado a precios realmente buenos en la página LikeInTeVoz Una página que suelo comprar bastante, con la que estoy trabajando mucho ahora y quería haceros partícipes de estas ofertas tan buenas que tenemos ahora mismo en esta tienda Os la voy a mostrar un poquito, ya sabéis que también os he mostrado GearBest, os he mostrado TomTom y otro tipo de tiendas Poquito a poco vamos analizándolas, vamos viendo si podemos o no podemos fiarnos de este tipo de tiendas y si nos interesa o no comprar en ellas Aparte si ya encontramos drones a muy buenos precios, mejor que mejor Así que nada, os voy a dejar con la intro y ahora nos vamos a meter en materia en esta página LikeInTeVoz Hola, soy Leo, estás en el Eternit Pues nada, como os he dicho, vamos lo primero a ver que nos encontramos nada más abrir esta página Así que vamos a empezar a ver que podemos encontrarnos aquí Ya veis, ahora mismo estamos en la pantalla de inicio de la página LikeInTeVoz Ya veis que tenemos ofertas limitadas para descargar la app para el teléfono móvil Bueno, bodas y fiestas, moda, teléfono, nanana, juguetes y hobbies Que prácticamente es lo que nos interesa a nosotros, aparte de las cámaras deportivas Para poder utilizar en nuestros vuelos, en nuestros coches RC, aviones y demás Una página que tiene muchísimas ofertas, como suele pasar en la mayoría de este tipo de páginas Ya sabéis que hay que estar todos los días mirando un poquito Para poder encontrar lo mejor en el mercado Como veis, aquí empezamos con el 888 Me lío siempre con este dron 8807W, un dron que me ha encantado Que dentro de nada vamos a sacar el vídeo en el canal Y os puedo decir que impresionante No tiene nada que ver con el Tianku XS809 Aunque la estética ya veis que de los dos Aquí tenemos los dos Ya veis que precio tendremos del Tianku XS809W La verdad que está increíble el precio No tiene nada que ver uno con otro, de verdad Esta es la versión que tenemos nosotros en el canal Y os digo que es un dron súper rápido El SH-5 que le vamos a sacar dentro de nada También en el canal Bueno, aquí tenemos varios drones TK, TK-110 Este Skittet creo que era No me hagáis mucho Flister X8, TW Y demás drones como estáis viendo aquí Vamos a entrar en materia Aquí estáis viendo juguetes y hobbies Juguetes y juegos Cosplay, suministros, viajes, drones Y radio control, coscoctel Y multirotor es lo que vamos a ver ahora mismo Que es lo que nos interesa Y como veis aquí empezamos Empezamos por los más vendidos Podríamos elegir por ofertas, favoritos, nuevos Por precio Vamos a ver en ofertas Que podemos encontrarnos Como veis aquí tenemos el DJI Mavic Pro A un precio de 834€ Realmente bueno Es tienda oficial de DJI Aquí tenemos el 3 Con la HD 4K A 535€ Como estáis viendo Realmente bueno De precio este drone Bueno Tenemos múltiples drones Bla bla Mogollón de ellos Pero vamos a hablar De los 4 que os he elegido Vamos a empezar Por este pequeño FQ777-124 Un pequeño drone estilo Al Chilson CX-10 Uno de estos pequeños drones Espero que estáis viendo Que podemos llevar En nuestro mando De control Como veis Incluso cargarlo dentro de él Bastante bueno Me encantan Todo este tipo de modelos Aparte que la marca FQ777 Me ha enamorado Siempre Funcionan realmente De bien Ya veis 4 canales del mando Para no tener problemas Con las interferencias Estación de terrena Esto quiere decir Que lo podemos cargar En el mando Vuelen partido O sea tenemos Flip Modo de control directo Retorno de una tecla Ya veis que tamaño Tiene nuestro drone Y lo podemos llevar En el mando de control A cualquier sitio Ya veis que Nos sale un cablecito Del mando de control Con el cual Podemos cargarlo En cualquier sitio Las pilas que llevan Nuestro control Y demás Y como veis Un drone realmente bueno Lo he podido probar Y es realmente Increíble Lo bien que vuela Este pequeñajo Yo creo que está muy bien A 14 euros Un precio realmente bueno Ya veis Un 78% De descuento Ya sabéis que luego No es tanto nunca Porque el precio real Viene rondando Los 19-20 euros En este tipo de drones Que nos vienen Incorporados En el mando de control Un mando de control Que ya sacamos En una versión De FQ777 En un pequeño Esacócter Que tenéis por el canal Por si le queréis Echar un ojo Que realmente Me encantó Se controla genial Con ese mando de control El siguiente Que vamos a hablar Va a ser este Shima X20 Que está por 15 euros Por dios A mi me costó Casi 20 El que tengo Y aquí le tenemos Por 15 euros Realmente Bueno Esta es la versión Que nos trae Mando de control Como estáis viendo Bueno El destornillador Que es para poder Desmontarlo Un drone Con batería Incorporada A 280 mAh Que nos da Más o menos Unos 5 minutos De vuelo Ya sabéis Que son baterías Integradas Un mando de control Con el cual Se puede volar Perfectamente Nuestro drone Como veis El stick en el medio Pues es con control La altura Realmente bueno Ya veis Lo tenemos En color blanco Y en color negro Y un drone Que vuela Realmente increíble Con una estética Super chula Me encantan Estos nuevos modelos De la marca Shima Son increíbles De verdad Este X20 Está realmente bien Tenéis un vídeo Por el canal Por si les queréis Echar un ojito Para no hacer muy largo El vídeo Vamos a ir un poquito Rápido con ellos Y vamos a pasar Al Shima X20 En su versión S ¿Qué significa Esta versión S? Pues que el mando De control Como estaréis viendo Aquí Que nos trae Es un mando Por sensor Tenemos palanquita Adelante Atrás Y demás Pero es un sensor De movimiento Que según lo vamos moviendo Se va moviendo el drone Realmente chulo Está muy de moda Este tipo De mandos Hoy en día Ya veis Que chulada de mando Te lo puedes llevar A cualquier lado Y tienes un Shima X20 Con control de altura Que funciona realmente bien Y encima Si miráis El precio Ya es de flipar 15,97 Bueno ya Se me mete la imagen Ahí veis El precio 15,97 Realmente Bueno Se carga En cualquier cargador De teléfono En el ordenador En cualquier sitio Nos trae el cable incorporado Como estáis viendo Para poder cargarlo El mando De control Lo que os digo Súper sencillito Va por G sensor Y aquí veis El drone Con una estética Realmente increíble Y con 4 palas De repuesto Vamos a pasar Al siguiente El siguiente drone Que vamos a hablar Es el 8807W Es una oferta Que está realmente bien Como estáis viendo Aquí tenemos Modo de control directo Retorno de un botón Con cámara Iluminación LED Y vuelo invertido De 360 grados Un drone Que nos trae Batería De 3,7 voltios 900 miliamperios Una cámara De 2 megapíxel HD Por wifi Que oye Para hacer un poquito De FPV No está nada mal Aquí estáis viendo La estética Una réplica Del DJI Mavic Como estáis viendo Pro Mando de control Y un drone Que me ha enamorado Hablando claro y pronto La verdad que Cuando os saque el vídeo Vais a flipar con él Porque es mil veces Más rápido Que el Tianku XS807W Aquí estáis viendo Lo que nos trae El embalaje Nuestras protecciones Nuestras palas de repuesto Destornillador El cargador JST Es una batería Normal O sea Podemos conseguir Otras para nuestro drone Sin tener que ser Una batería de cartucho El mando de control Muy similar Al de los EACHIM Nuevos Que hemos tenido El E52 Esa nueva gama De mandos De la marca Sima Ya veis que Cuando empezaron Ya DJI Estas marcas a sacar Mandos más lisitos Sin tanta parafernalia En el mando Empezaron a hacerse Copias de este tipo De mandos Como veis Un mando Bastante fácil De volar Y ergonómico Con nuestra pinzita Para poder Poner nuestro teléfono móvil Que viene incorporada Tirando fácilmente De ella sale No hay que andar cargado Con una pinza aparte Como veis Aquí tenemos el cable Para nuestra antena Wi-Fi Y una cámara Que podemos variar El ángulo de inclinación Yo creo que son Unas ofertas Bastante buenas De verdad Voy a dejar Los enlaces de compra De todos los productos El enlace de compra De estos cuatro drones El enlace a la página Para que podáis Echarle un ojo Porque yo creo Que están realmente bien De verdad Echarle un ojito Está muy bien Ya sabéis Que siempre ando Buscando ofertas Buscando drones económicos Porque siempre andáis Diciéndome Que si Están muy bien Los de DJI Están muy bien Todo este tipo de drones Pero son drones Bastante caros Que no nos podemos permitir Todos Traemos drones más caros Drones más baratos Hay que traer de todo Un poquito Yo creo que esto Es una selección muy buena Para el que no se quiere Gastar un pastón Pero si quiere disfrutar De este mundo Del RC Y sobre todo De estos drones Radio control Ya haremos un vídeo Sacando también Coches RC Y aviones Pero eso será Más adelante Compañeros Así que nada Espero que os haya gustado De verdad Pasaros por Like in the boss Porque está realmente bien Así que nada compañeros Hasta un próximo vídeo